El día de hoy les enseñaré a hacer este diseño de esferas navideñas con ayuda de tela y bolitas de unicil créanme que son muy sencillas de hacer y ustedes pongan a volar su imaginación pueden ponerle más cosas que sean de su agrado pero aquí les enseño a hacer súper fáciles de hacer, súper sencillas y sigan viendo mi vídeo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Hanna Estrella para aquellos y aquellas que no me conozcan los invito a que se suscriben, activen su campanita, me sigan en Facebook, Twitter e Instagram Hark the herald angels sing, glory to the newborn king, peace on earth Los materiales que vamos a ocupar para nuestro vídeo son tijeras, alfileres, silicón líquido, un cúter del tamaño que ustedes tengan las esferitas en este caso de unicil y las mías son del número 6 y vienen 6 esferitas, en este paquete me costó 13 pesos también listón, aquí elegí este rojito y otro más grueso ya que sea de su preferencia y por otro lado tela, la tela igual manera de su preferencia, a mí me gustó esta y va a ser de acuerdo a las esferas que van a hacer Lo que van a comenzar por hacer primero es sacar una de sus esferitas en este caso de acuerdo al tamaño de esfera que van a hacer, van a hacer los recortes que le vamos a hacer a nuestra tela es decir, vamos a estar recortando cuadritos de nuestra tela de acuerdo al tamaño como les dije de su esfera, en este caso la mía es así de pequeña y los voy a cortar aproximadamente de 3 por 3 centímetros ustedes más o menos chequen, entonces van a comenzar a cortar su tela recortarlos exactamente de esa medida o que sean completamente parejos los cuadraditos en este caso pueden hacerlos así o sacar uno y de ahí mismo ir sacando los demás moldes o simplemente irlos cortando del tamaño que son aproximadamente créanme, no hay ningún problema y ahorita van a ver por qué ya que recortaron suficientes cuadros aquí de la tela que eligieron, aquí como les dije en este caso debe ser de acuerdo al tamaño de su esferita van a tomar su cúter con mucho cuidado, en este caso si lo hacen en casa tengan mucho cuidado con sus hijos y van a hacer lo siguiente tomen su esfera y en este caso su pedacito de tela y con ayuda del cúter no es necesario que lo abran tanto vean aproximadamente muy poquito y vamos a comenzar a encajar lo que es la tela en toda toda nuestra esfera de esta manera como lo estoy haciendo en este momento con mucho cuidado la van a ir metiendo muy muy bien como les dije los cuadros no tienen que ser exactamente de un tamaño grande así pequeñitos y únicamente los estamos metiendo con ayuda del cúter por eso si te preguntabas oye Hanna para qué es el cúter es precisamente para esto y tengan mucho cuidado no es necesario que lo saquen tanto con poquito que lo saquen y vamos a hacer lo mismo con el resto de la demás tela y los vamos a ir rellenando nuestra esfera y los vamos a ir ¡ah! y los vamos a ir Y ya está. Ya tienen listas las esferas que van a ocupar, como les dije lo que vamos a estar haciendo es forrarlas con ayuda de nuestra tela y el cúter, lo hacemos de esta forma para que el diseño darle como que un volumen diferente a nuestras esferitas. Y ahora el siguiente paso es ponerle el cordón para colgarlas, en este caso como les dije ustedes van a elegir su listón, incluso puede ser más delgado o más grueso como este que les estoy mostrando, como ustedes quieran. Aquí voy a elegir este rojo y corte un pedacito, lo van a cortar del tamaño que ustedes elijan, por ejemplo más largo o más chico, aquí por ejemplo este más largo y lo que van a hacer es ponerlo por ejemplo así, como si fuera un moñito. Y que vamos a hacer con los alfileres, con el alfiler vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerlo así y pueden pegarlo ya sea con su silicón líquido que es como les dije que van a ocupar, pero el silicón líquido tarda más en secar. Lo preferente sería tomar un alfiler, de preferencia de estos que tienen esta cabecita más pequeña o puede ser más larga y lo van a encajar así, de esta forma lo encajan y ya queda perfectamente pegado y lista para colgar en su arbolito. Otro diseño es este tipo de esferitas más grande, pueden hacerla más chiquita o más grande como ustedes quieran y de acuerdo al tamaño de su árbol de navidad o donde quieran pegarla. Como les digo aquí tengo otro ejemplo de la cabecita del alfiler más gruesa y así por ejemplo y estas pequeñas que son como para mi árbol de navidad y ustedes van a elegir el tamaño, la tela y como les guste. Espero que les haya gustado mucho este video, no olviden suscribirse, activar su campanita y sígueme por mis redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!